Siempre que oigo a algún político decir como éxito de su gestión que ha aumentado en tal número de leyes, yo me echo las manos a la cabeza, porque todo ese aumento de leyes normalmente suele ser recortes de libertades de la ciudadanía. Es decir, para mantener el equilibrio, para mantener lo justo, no hace falta legislar tanto. Pero démonos cuenta que encima en España tenemos además 17 autonomías. Es decir, cualquier empresa que quiera establecerse en dos comunidades o en todo el territorio nacional, tiene un galimatías legal que encima son contradictorias muchas de las leyes. O sea, realmente hemos conseguido romper la unidad de mercado en España, entre otras cosas, con el Estatuto de Cataluña. E incluso que quieren blindar los ríos. Hemos roto la unidad de mercado realmente. Pero déjenme también, y perdone, una cuestión que se está diciendo que es cierto que haya bajado una décima la subyacente. La inflación subyacente en abril del 2022, es decir, hace un año aproximadamente, era un 4,4. Actualmente está en el 7,5. Es decir, hemos aumentado 300 puntos básicos. Eso, por poner un porcentaje, es aproximadamente un 80% más que ha disminuido nuestra capacidad adquisitiva de lo que tenemos. Pero para que entiendan también qué es la inflación subyacente, porque no hay por qué entenderla. La inflación subyacente surge cuando en plena crisis energética en los años 70 se dispara la energía. Y entonces, claro, la subida de precios es tremenda, pero se necesita un indicador que permita desagregar un tema coyuntural, como es el tema energético, que puede ser durante un tiempo, del resto de medidas económicas que está tomando un país para saber si las está tomando en buena medida. Es decir, hay temas exógenos o externos que yo no puedo controlar, pero hay una serie de medidas económicas que yo sí puedo controlar y tengo que ver qué efecto tienen los precios en mi economía. Para eso se creó la inflación subyacente. ¿Qué quiere decir? Que la inflación subyacente, si sube, indica que es un auténtico desastre las medidas económicas que ha tomado un gobierno. Eso es lo que significa la inflación subyacente. Bueno, pues hemos pasado del 4,4 hace un año a un 7,5. Si esto quiere decir el gobierno socialcomunista apoyado por ETA Bildu, que es un éxito para la clase trabajadora, evidentemente lo puede decir un Pedro Sánchez, comunista apoyado por ETA, que veranea y se va de vacaciones a Doñana a costa del erario público. Una persona que está alejada de la realidad. Eso es lo que tenemos hoy. Entonces, cuando hablamos de la inflación subyacente, lo que estamos hablando es de un indicador que dice que quitando los efectos exógenos o externos que yo no puedo controlar, como es el precio del petróleo o los alimentos, porque hubiese una carestía o hubiese un desastre natural, la historia que sea, sino las medidas económicas que una nación, que un gobierno tiene capacidad para implantar, ver qué impacto tiene en la economía real, bueno, pues eso es la inflación subyacente, es lo que intenta controlar. Bueno, pues en España hemos pasado, hace un año, que si echamos vista atrás, ya de verdad que es para llorar, cortarse las venas o dejarse las largas, hemos pasado del 4,4 al 7,5. Entonces, que no nos digan que es que ha bajado entre febrero y marzo una décima, no, no, que hemos pasado 300 puntos básicos más de pérdida, de poder adquisitivo, de inflación subyacente, y además la cesta que se tiene en cuenta en la inflación, que también habría que discutir. Y luego con otra cosa que han comentado, que me parece muy interesante, que es esta ingeniería social en la que estamos. ¿En qué es lo que están intentando? Están intentando aislar, utilizan dos armas, desde mi punto de vista. Es lo que vivimos en Guipúzcoa, que es la mentira y el miedo, y dejarte solo. La mentira. Te intentan decir que ETA fue una luchadora por la libertad. Mentira. Absolutamente mentira. Lo que pasa es que quien intenta decirnos eso, desgraciadamente hizo una amnistía general en el 77, que el 80% de los que liberaron volvieron a atentar como miembros de ETA. Partidos no son los socialistas. Aquí hay mucha responsabilidad de esto. Mentira. Y el que no se somete a la mentira, la amenaza. El miedo. Pero claro, si tú tienes una sociedad con estructura social fuerte, con cuerpos intermedios fuertes, con una sociedad civil fuerte, el miedo no puede actuar de la forma que ellos quieren. ¿Qué necesitan? Aislar a las personas. Para que se autocensuren. Para que tengan miedo. ¿Qué pasó cuando Juan Pablo II, grandísimo papa, fue en plena estado de excepción a Polonia? Le dijeron, santo padre usted, él dijo, voy a celebrar en la calle, voy a celebrar misa en la calle. Y le dijeron, santo padre, no puede. Juan Pablo II dijo, era sacerdote, pero vamos, no. En fin, era un hombre. Y dijo, ¿cómo que no puedo? Dijo, claro, no puede. ¿Y por qué no puedo? Dice, porque si estábamos en estado de excepción. Y entonces, la respuesta del santo padre fue, pues tendrán que detenerme. ¿Qué pasó? Que hizo la misa en la calle. Millón y medio de personas en la calle, oyendo misa. Se miraron unos a otros, el millón y medio, miraron a la policía que había por ahí, y dijeron, pero si somos más nosotros. Muchos más. Si somos más. Claro. ¿Qué pasó? Que el muro de Berlín, hasta luego, Lucas, cayó. ¿Qué hace falta? La verdad, no tener miedo y sobre todo, unirnos. Si nos unimos, si estamos, no estamos solos, si no dejamos que nos dejen solos ante la pantalla, ante YouTube, que corta aquello que no considera que no se puede decir porque no sé quién dice lo que es verdad. El algoritmo, el algoritmo. El algoritmo que alguien hará, y que alguien hará, pero en fin, que es él quien lo hace, parece que está por encima de Dios. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer, unirnos, sociedad civil fuerte, cuerpos intermedios fuertes, y que haya sentido común, que a un ganadero no le digan o le digan. O le digan.